En este vídeo lo que vamos a ver es la estructura de la tierra y para ello he pintado aquí media circunferencia y voy a poner una raya que la divida por la mitad porque nosotros lo que vamos a ver es la estructura de la tierra atendiendo a dos modelos en este lado vamos a poner el modelo geoquímico o composicional o está y en este lado vamos a poner el modelo mecánico o dinámico ¿Y qué queremos decir aquí con esto de los dos modelos? Bueno, en esta parte lo que vamos a analizar es la química, es decir, la composición de las distintas capas de la tierra mientras que en el modelo mecánico o dinámico lo que analizaremos será su comportamiento si se comportan como líquidos o más bien como sólidos Dentro de las capas, la primera que veis aquí la voy a engrosar ligeramente en esta zona Esto que tengo aquí son las montañas porque esta es la capa en la cual nosotros estamos ahora mismo en la superficie Esta capa se denomina corteza y hay de dos tipos, la corteza oceánica y la corteza continental La corteza oceánica como veis aquí es mucho más fina que la corteza continental y tiene un espesor que varía entre los 5 y los 10 kilómetros mientras la corteza continental tiene un espesor que varía entre los 10 y los 70 kilómetros Quiero que os deis cuenta que según nosotros vamos profundizando en el interior de la tierra cada vez las presiones son mayores y del mismo modo las temperaturas son mayores es decir, la temperatura en el centro y la presión que soporta este punto es mucho mayor que aquellas zonas más externas Otra cosa que quiero que veáis en este caso en el modelo químico es que inicialmente todos los elementos que compone la tierra, el silicio, el oxígeno, el magnesio, el hierro incluso el hidrógeno y otros gases estaban situados al azar pero cuando pasó el tiempo fueron moviéndose y aquellos que eran más pesados como por ejemplo el hierro fueron hacia el interior mientras que aquellos que eran mucho más ligeros fueron hacia afuera incluso saliendo de la tierra y formando lo que hoy conocemos como atmósfera Así que en esta capa de aquí vamos a tener sobre todo metales y entre todos estos metales o óxidos metálicos el que tiene más abundancia es la sílice el CO2 que es un óxido de silicio y luego estaría el óxido de magnesio que anda por un 37% luego nos encontraríamos con otros óxidos metálicos como el óxido de hierro, aluminio, calcio, sodio, etc. Bien, y esta capa que tenemos aquí en el lado composicional se denomina manto y tiene un espesor de 2.900 kilómetros O sea que por una parte tenemos la corteza ya sea continental u oceánica en el modelo geoquímico y luego estaría el manto ¿Y qué sucede en este lado de aquí? Bueno, en el modelo mecánico lo que pasa es que por debajo de lo que sería la corteza nos encontramos con una capa que tiene un comportamiento sólido y esta capa junto con la corteza continental u oceánica se denomina litosfera Litosfera es la capa rosa porque el lito quiere decir piedra, o sea la esfera de piedra Esta litosfera tiene un espesor que varía entre los 10 y los 200 kilómetros Debajo de la litosfera nos encontramos con otra capa que se denomina astenosfera Astenos quiere decir blando, es decir, nos encontraríamos con una esfera blanda Y esta capa, como su nombre bien indica, es mucho más fluida que la litosfera que tiene un estado sólido pero sigue sin ser un líquido más bien nos encontraríamos que la astenosfera tiene un comportamiento viscoso Por ello lo que voy a hacer es puntearla para que la distingamos bien Debajo de la astenosfera nos encontraríamos este resto de manto en el modelo químico a lo que nosotros llamamos mesosfera Esta mesosfera fluye pero fluye difícilmente Y fluye difícilmente porque daos cuenta, por aquí estamos sometidos a mucha presión y una temperatura muy alta ¿Y qué pasa por debajo de esta capa de la mesosfera? Bueno, pues voy a pintar en naranja Otra capa y esta capa es el núcleo externo El núcleo externo tiene un comportamiento líquido Y por debajo del núcleo externo nos encontraríamos esta capa que estoy rayando que sería el núcleo interno Es decir, una capa líquida exterior, núcleo externo y una capa interna de comportamiento sólido que es el núcleo interno El límite entre el núcleo externo y el núcleo interno estaría en los 5100 kilómetros Y quiero recordaros que el radio de la Tierra son 6300 kilómetros Y en este lado, pues en este lado, atendiendo a la composición tendríamos, sí, el núcleo y el núcleo estaría conformado por níquel y hierro que son elementos muy pesados que cayeron, como os comenté antes desde todas las posiciones hasta el centro Una de las preguntas que os podéis estar haciendo es cómo llegamos a saber los comportamientos de las capas en este lado Pues bien, para ello, lo que nos valemos de lo que nos valemos es de las ondas sísmicas Resulta que las ondas P o primarias y las ondas S o secundarias tienen un comportamiento diferente dependiendo de qué tipo de medio estén atravesando Aunque lo vamos a ver más adelante debéis saber que las ondas S o secundarias no atraviesan los medios líquidos mientras que las ondas P atraviesan tanto los medios sólidos como los líquidos Es decir, que a partir de los terremotos medidos en distintas partes del mundo por medio de sismógrafos hemos podido comprender cuál es el comportamiento de las distintas capas de la Tierra Así que espero que lo hayáis entendido y si tenéis alguna duda, por favor, preguntármelo en clase y os recuerdo que esto lo debéis practicar y dibujar cuantas veces queráis para poder memorizarlo